Hola si son TVV, estamos en un nuevo video para el canal Y en el video de hoy nos encontramos en un nuevo Fortnite Parodia de jugadores 9, reaccionando a parodia de jugadores Y ya sabéis que aquí arriba Tenía una tarjetita abajo en la descripción Con todo lo reaccionando a parodia de jugadores De Fortnite, 6 parodias Que tengo creo, ya tenéis en la descripción Muchas gracias Pablo Anima que el creador es un maldito genio Y en esta semana vamos a reaccionar a la 9 Antes de nada no olvides dejar tu like Suscribirte al canal para no perderte nada Activar la campanita y ponerme como creador en Fortnite Apoyándome como visual TVV Pásame captura por Twitter, Nitero y RT Sin más chicos, vamos a comentar esto Y voy a intentar comentar poco Porque muchas veces me decís No hables tú por encima de los personajes que se te escucha Y no se le escucha a ellos, así que vamos a intentarlo Sin más, los preguntones Perfecto Vale Ah ya ¿Qué skin es esa? ¿Qué skin es esa? ¿Alguien me puede decir qué skin es? Hola Sergio Vale ¿Cómo hago para construir? Vale No me deja Utiliza el pico para juntar materiales Claro Después que juntes podrás construir Ah, con razón El cowboy ese está cansado Responde como en plan Vale Míralo, míralo, míralo Diez minutos después Sigues aquí Sigues ahí Ah, hice un pedido de ladrillos a domicilio No me lo creo Madre mía, tú Marco ¿Qué? ¿Puedo utilizar dos escopetas a la misma vez? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Han quitado la doble pan ¿Y por qué no? Porque no se puede ir ya Pero una en cada mano Que es imposible Inténtalo tú para que ¿Cómo hiciste eso? No sé ni cómo lo han hecho Vale, ahora tenemos con las venditas Su fusil azul Ay Dios No sabe ni ponerse las vendas ¿Qué estás haciendo con esas vendas? Ah, encontré este disfraz de momia De momia, ¿verdad? Son unos cracks Los creadores de este juego Justo en jalo Momia Ay, eso no es un disfraz, tonto Son vendas Dame para acá Esto se usa así Claro, se pone así Se viene la mano Cuando te disparan O te sacan vida Te lo pones Y eso te jura Ah Claro Ya ha gastado dos vendas Pero No tiene sentido ¿Qué no tiene sentido? Si te disparan en la cabeza Te curas vendándote el brazo Si Siguiente Lodito Fernández ¿Puedo dormir? ¿Qué pone? Pone ahí en una viñeta En el bocadillo A ver ¿Puedo dormir, señor YouTube? Que no descansa nunca parece, ¿no? Se pasa ahora jugando ¿Qué pasa ahora jugando? Comentando Mira el sombredito Hoy un día con él Me va pillo Si no subiera lo que a mí me gusta Ya sabes Si quieres más videos de Fortnite Debes apoyarme con tu like Así podré saber Qué videos Son los que más les gusta El día de hoy Trataré de ganar esta partida Pues no Aunque Es lo que hago en todos los videos Todos los días Este le está mandando pullitas A los youtubers A mí Me está Le está mandando pullitas Si aún no estás suscrito al canal ¿Qué esperas? Subo tres videos diarios Los siete días de la semana Más o menos 365 días del año Por toda mi puta vida, bro Soy un maldito robot, bro No duermo Le ha echado una pullita ahí A los youtubers ¿Qué pasa? Se va a ahorcar Y se rompe la verde Se va a ahorcar Y se ha rompido el papel De mío Vámonos Tenemos que matarlo ¿Eso es? No te me vas a escapar No permitiré que te me vayas así de fácil Se me escapó ¿En serio? Uh, la escala silenciada Es el que se le escapó antes Y se enfada No, pero creo que no acaba aún, ¿vale? No, no, ¿ves? El deprimido Algo es algo Ostras, esta skin es feísima, tío ¿Cómo? Los 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 labios Los labios de los personajes What the fuck Los labios de los personajes Parecen culos O huevos Lo que Lo ves No veo nada Exactamente por eso Ella se lo llevó Uh Qué sad, wey Pero yo nunca he escuchado A un jugador deprimido Ah, sí Agarra estos escudos Para que tengas bastante escudo No voy a decir quién es Que lo conocéis No, tranquilo Yo quiero morir rápido Uh No Pero para que me vayas entonces Para poder morir varias veces ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hice? Me voy a poner la cara Me voy a poner la cara El ladrón Y ese soy yo, tío Ese soy yo Robo loot Soy yo Soy yo Ay, el foco se me ha encendido O sea, se me ha olvidado Y viene uno corriendo y se lo quita Una llama La veo Veo una llama Hola, hola Qué rata Qué rata Tú Ladrón Vale, va a coger el cofre Lo abre Y se lo lleva Era un barret, tú De gracia Todo esto Y se lo coge Y se va Vale Y lo lootea Y lo lootea Ya sabéis, chicos El canal de Pablo Anima En la descripción Mi lista de reproducciones Con los seis parodias La tiene en la descripción Os va a gustar muchísimo Comentarme Si venís de este vídeo En la siguiente parodia Decís Vengo de este vídeo Y yo os daré Ahí un pedazo de corazón Sin más Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Que le den un pedazo de like Con suscribiros al canal Si no lo estáis Que activéis la campanita Para no perderos ningún vídeo Y sabéis que me ha sacado Un tonto de intriga En el siguiente vídeo Nos hablemos Adiós